El disco Paracas Ritual es un resultado de una larga vivencia en el desierto de muchos años. He sido acompañado por Terch Eversen, que es un músico noruego, también él, como yo, baterista, él además es músico electrónico, entonces quizá esta es mi primera incursión en la música electrónica acústica. El disco Paracas es, en realidad, es una percusión para mí. Somos dos drummers, como son coleccionistas. Nosotros vemos en realidad el desierto como una gran partitura, como si nosotros fuéramos oídos que caminan en silencio para descubrir este paisaje. El desierto Paracas es un lugar muy único, un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso. El desierto Paracas es un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso. Porque no todos los músicos tienen esa predisposición de integrarse a la naturaleza. Y el desierto Paracas es un lugar que te llama a tener una vivencia muy íntima, muy personal. El desierto Paracas es un maravilloso, un maravilloso. El desierto Paracas es un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso. El desierto Paracas es un maravilloso.